En el marco del Día del Trabajador, el candidato a la presidencia de Venezuela, Henry Falcón, aseguró que el reciente anuncio hecho por Nicolás Maduro sobre el aumento de salario mínimo integral se traduce en miseria, hambre, falta de alimentos y otros problemas socioeconómicos. Falcón consideró que actualmente, con el gobierno de Nicolás Maduro en el poder, el salario integral de un trabajador debería ser de 75 dólares mensuales. Hoy el salario mínimo en Venezuela son menos de 2 dólares, salario mínimo integral en el país. Y este anuncio que hace el gobierno, que hace el presidente del hambre, y de allí la preocupación de la clase trabajadora, se convierte en una amenaza para el propio trabajador. Porque todos están claros que el anuncio a su vez se convierte en sal y agua y no es representativo para nada de la capacidad de compra del trabajador. El candidato a la presidencia por el Partido Avanzada Progresista informó que ha sostenido reuniones con dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática, que ha decidido sumarse al proceso electoral. Vienen pronunciamientos importantes, y esos pronunciamientos importantes, sin duda, que recogen el sentimiento de su propia base. Yo voy a todos los estados y me reúno con gente de Acción Democrática, con gente de Primera Justicia, de Voluntad Popular y de un nuevo tiempo de su base militante, que ha decidido, pero participar, y es lo que debe llamar la atención en positivo de su dirigencia. Henry Falcón aseguró que con los resultados electorales a su favor, tendrá el reconocimiento de la comunidad internacional. Le voy a decir lo que me dijo un alto funcionario de un alto gobierno del mundo. me dijo algo así, yo estoy aquí porque mi gobierno sabe que estoy reunido con usted, un altísimo funcionario, y quiero que sepa que nosotros no apoyamos ese proceso electoral en Venezuela, ni vamos a reconocer el resultado, al menos que vean este. De resultar electo, Henry Falcón sostuvo que solicitará al gobierno de Estados Unidos, Colombia y demás países que deseen sumarse, abrir los puertos para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. En Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.